Antonio Campos, cuéntanos, porque evidentemente, Chanel, estamos todos muy orgullosos de que quedara en tercera posición, el ganador de Eurovisión fue Ucrania, y claro, nosotros hemos consultado y hemos preguntado a nuestros espectadores, a los roqueros, que sí creen que Ucrania fue un digno ganador, y cuál es el resultado de esa encuesta que hemos planteado. Antonio, cuéntanos. Pues mira, de momento parece que hay más consenso entre los roqueros que en tu mesa, porque efectivamente esa pregunta de si es Ucrania la justa ganadora de este festival de Eurovisión, pues la inmensa mayoría, casi el 80%, ha dicho que no. Tan solo dos de cada diez roqueros que han respondido en la página web de La Sexta, creen que sí, que es la justa ganadora. Pero fíjate que el debate sigue coleando, como bien estáis contando, en lo político, y todo a raíz hoy de este tuit que vais a ver. Lo lanzaba la cuenta de Podemos, y decía, enorme Chanel Terrero, esta actuación con la que ha hecho vibrar al estadio se merece, pues 12 puntos. Vamos, es lo que decía la formación morada. Pero ¿qué ha pasado con esto? Pues que ha provocado la reacción y la crítica de algunos partidos, como por ejemplo el Partido Popular, lo ha hecho el senador Rafael Hernando, que decía esto, hoy domingo es momento para que toda la tropa podemita que salió a insultar y acosar a Chanel porque no respondía a su modelo de ingeniería social femenina, acuda de rodillas a pedirle perdón. Eso es lo que decía Hernando. Pero es que, ¿qué decía Inés Arrimadas desde Ciudadanos? Pues esto, que también vais a ver en ese tuit, hipocresía chulísima de Podemos. Y todo esto, ¿qué viene? Pues efectivamente a la postura inicial del Partido Morado, que en enero presentaba en el Congreso una batería de preguntas sobre ese proceso de elección en el Benidorm Fest. Como ves, Nuria, esto sigue coleando, sobre todo después de ese tuit de felicitación de Podemos, que ha provocado la crítica de Ciudadanos y del PP. Claro, ha provocado también la reacción, en este caso, en la mesa.